Música Muy pero muy buenas a todos Chicuelos y Chicuelas Estamos de regreso después de unas 3 semanas Que no he podido subir video Y regreso con la continuación de The Walking Dead Este es The Walking Dead 400 días Es entre la primera y la segunda temporada Si no me equivoco La Bonnie que está acá al último Ya sale en la segunda temporada Y nos van a contar un poco de su historia Y antes de empezarlo Bueno también le puedo subir videos Pues a un poco muy poco ocupado Pero tengo videos de Sonic De Dragon Ball Budokai Que los estaré subiendo en estos días Y sin más decir Empecemos por Vamos a ir en orden Vince Después Brod Brod creo que se llama Shell Russell Y por último Bonnie Esto será entonces Haremos 5 videos Uno para cada uno Cada uno se merece un video Y después de esto Continuaremos con la segunda temporada De The Walking Dead Veamos de que se trata la primera Si me quedo un poco callado Es porque esta es una de las series En las que menos comento Por lo que tengo que estar leyendo Para no perderme de nada Y como les dije Voy a leer Para concentrarme Lo mató al amigo Pero que rápido llegó la policía Aquí todavía no había infección Pues al losurero no Al tejado Losurero rapidito Lo encontraban Ah ya me capturaron Día 2 Aquí todavía creo que recién Está empezando lo que sería La infección Veamos Volvemos con el hermano Que nos tironeó Estoy en medio De estos dos Que están discutiendo ¿Alguna vez se darán por vencidos? Si tiene razón Como van a abrir las ventanas Estamos juntos en esto A ver El de atrás Robada perros Repentiendo Y el de adelante Era violador Llámale cuando lleguemos El de adelante Extraña a su novia Yo creo que Es una decisión difícil Y aquí estoy, y ahí están Y los malos de Wall Street tirando los mismos marcadores son ríos en la televisión ¡F*** eso! ¿Cómo funcionó todo? Fue como... Una pirámide ¿No es ese tipo de... ¡F*** Wall Street! ¡F*** Wall Street! ¡F*** Wall Street! ¿Cuánto hiciste? ¡Claro! ¿Entonces, un par de cientos de K? Un poco más de cientos ¡Mmm! ¡Cien millones! ¡Mmm! ¡Cien millones! ¡Oh, oh! Cuando salimos de aquí, tú, yo y Vince Tenemos que ir en el negocio, ¿sabes lo que estoy diciendo? ¿Sabes? No, en realidad no sé nada sobre ti, Vince Tal vez es un priester ¡Sí! ¡El padre Vincent! Probé que le tocó a un niño ¡Dos niños! ¿Te tocó a un par de niños, Vince? ¡Me maté a unos a***** ¡F***! ¡F***! ¿Dónde estás? ¿Estás? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Como dije, estoy bien en mentirar Y él no ¿Qué piensas? ¿Se ve como si estoy mentirando? No No, no, no ¿Cómo te encontraste? Le puse la arma en un piso ¿Y? Fue un buen lanzamiento Y el roofer lo encontró el siguiente día ¡Me tienes que estar llorando! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vince! 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 ¡Muy bien! 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 ¡Nos tenemos que entrar en el medio de esa mierda, Danny! ¡F***! ¡Eres el tipo difícil! ¡Nos tenemos que entrar en la mierda, ¿verdad? ¡No estoy haciendo más tiempo para salvar a algún estúpido! ¿Dónde está tu empatía? ¿Dónde está tu común ser? ¿Dónde está eso, Danny? ¿Qué es eso? ¡Fácil, chico! ¡No puedo escucharte! ¡Prabtree! Te aseguro de un último tiempo, chico! ¡Nos tenemos que entrar en la mierda! ¡Nos tenemos que entrar en la mierda! ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Vámonos! ¡No entre más! ¡Dónde está!? ¡Noquea! ¡Dice noquealo, no matalo! ¡Quítale la cadena que lo sigue atacando! Oh, me suena a que se va a convertir ¿Sigue respirando? No quiero, me interesa más ese que está ahí No podría estar vivo No podría estar vivo. Call a damn ambulance, man I just need a minute. I need a minute to think You ain't got a minute. Shut up, you hear me? Just shut your mouth Okay, okay, calm down. Take it easy I'll calm down when you quit running your fucking mouth Everybody needs to calm the fuck down. Situation's bad enough as it is He's right. Let's all just take it down a notch, okay? You really want to pull that trigger again, son? Thanks, man What the fuck? The zombies have already arrived Did you see that? I saw it Yeah Hey, you gotta get us the hell out of here You're not going anywhere Fuck that. Get this bus moving Hey, driver. Let's go, man We're staying right here. We're safe inside the bus Nothing's going anywhere Oh, what I said. I was going to turn around Oh, my God. Hey. 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 You need to call someone. You hear me? We need to... We need to... Did he just bail on us? Oh, Jesus What the hell, man? Back up, back up. Fuck. 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 You can't reach us. You sure about that? That ink is going to hit me Shit. What do you think, Vince? Come on. We've got to do something I'm trying to think. I'm trying to find a weapon Right, man. Yeah. Where's the guard's gun? Yeah. Yeah, the gun. Good thinking, Justin. Where the fuck is it? I think he fell on us. Oh, fuck me. Oh, fuck me. Oh, fuck me. Get the gun, man. Get up, Vince. Hurry up. Again, 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 again. I can't hold this. Shoot this asshole, Vince. Do it. One minus. The guard's missing. Oh, watch it, man. Sorry. Sorry. Man, I can't believe this shit. Can you believe this shit, man? No. We've got to find some way to get out of here. This isn't going to work. What are you doing? Can't do anything until we get out of these damn chains. Maybe he's got the keys on him. Well, shit, if the keys aren't on him, then where the hell are they? He must have left them up front. Ui. Maybe we finally caught a break. Danny, come. No. 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 No lo llame. God damn it, Danny. You always put your fucking fuck you, man. You gotta get out of here before any more of them show up. You gotta get out of here before any more of them show up. You gotta get out of here before any more of them show up. Vince, fire the fucking gun. Let's fire him here. Whoa, whoa, watch it. It's not going to work. Vince, the windows. God damn it. Shit, man. We'll never get past those bars. Come on, Vince. I think you just pissed them off. Yeah, yeah, save the shells. How the hell are we going to get out of here? There's got to be a way. ¿Puedo simplemente disparar las cadenas? No, no, no se puede cortar. ¿Qué es lo que pasa con el cubo? Si disparamos una de esas, la cadena va a deslizar. ¿Estás malo? ¿Qué piensas que va a pasar si te disparas una cadena? Eso va a pasar a alguien. Bueno, ¿qué piensas que va a pasar si no nos vamos a salir de aquí? ¿Qué piensas, dame la cadena, tenemos que hacer esto? No, 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 yo quería la ventana. ¡Gracias! ¡S***! Y quitamos esa tarjetita. Bueno, eso es todo. El próximo nos tocará con Brad, que creo que se llama. Con todo, si les ha gustado, denle un like y nos estamos viendo en próximos videos. ¡S***!